Colombia, esta es la programación internacional de radio online. 24 horas de entretenimiento. Señal en alta definición, en web y aplicación. La radio y los medios digitales, evolucionan. A continuación, estar bien. A continuación, estar bien. A continuación, estar bien. A continuación, estar bien. Me conecto para estar bien. Me conecto con esta ruta deliciosa y esta plataforma que me permite estar ahí, cerquita. Cerquita de tu vida, cerquita de tu corazón, cerquita de tu salud, cerquita de tus hábitos positivos, que es lo que queremos construir cada mañana. Hoy mi propuesta es que hablemos de la medicina alternativa, porque a veces nos quedamos cortitos con la alopatía y qué importante que entendamos que hay un mundo maravilloso que se despliega en recursos terapéuticos para nosotros. Desafortunadamente, el doctor Pedro Carmona, que es mi invitado, me acaba de llamar que está con una urgencia con un paciente. Vamos a tratar de que llegue antes de que se acabe el programa. Pero si no, vamos a ir construyendo con ustedes este tema que a mí me parece fundamental. De hecho, hace ya un par de años empecé a estudiar este camino de las terapias alternativas. Primero cuando me formé como psicólogo transpersonal, entendiendo que la medicina más importante que necesitamos los seres humanos es la medicina del alma, porque realmente las enfermedades empiezan ahí. Empiezan primero en el alma cuando nos desconectamos de nuestro propósito de vida, como lo hemos estado hablando durante estas semanas en esa ruta deliciosa del arte sagrado de vivir. Y es que uno tiene que tener un propósito, un dharma, una acción correcta, una acción que te conecte con lo que te hace feliz. Cuando eso no pasa, el cuerpo emocional y el cuerpo mental se empiezan a desvitalizar y ahí es donde empieza realmente a generarse la enfermedad en nuestra vida. Así que qué delicia que podamos tomarnos este ratito del mediodía para nutrirnos, para hablar de las cosas que son esenciales e importantes para lograr una de las palabras que a mí me parece fundamental en nuestra vida y es el equilibrio. Y yo quiero preguntarles a toda la gente que nos sigue a través de nuestra plataforma virtual en www.radionline.com o a través de todas nuestras redes, a la gente maravillosa que se conecta esta mañana a través de nuestro Instagram o también en nuestro Facebook de Radio Online Colombia o en el mío oficial de Xiomara Chiville. ¿Cómo se levantaron hoy? ¿Cómo está la digestión hoy? ¿Cómo están sus pancitas? ¿Cómo está funcionando la digestión en sus vidas? ¿Cómo está su mente? ¿Está la mente tranquila o a esta hora del mediodía ya tenemos una maraña de pensamientos, una cantidad de problemas por resolver, de inquietudes que se vuelven como ondas y olas mentales que no nos dejan respirar? ¿Cómo está la conexión con la vida? Hoy se levantaron por la mañana y dijeron, ¡qué rico levantarme! Hoy me siento vital, hoy tengo ganas de servir al mundo, de dar lo mejor de mí. Yo creo que esas preguntas son fundamentales para saber cómo está esta ruta de bienestar en nuestra vida. Pero antes de empezar, como informa, quiero que alimentemos nuestra alma y por eso quiero regalarles un pedacito con mi entrenador de milagros, Fernando Martínez. En Estar Bien, una receta para el alma En nuestra vida, todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, todo lo que se manifiesta es un reflejo de nuestro interior. Podemos tener una visión del Espíritu Santo, tener una visión recta, una visión amorosa y unirnos a todo, honrándolo, agradeciéndolo, bendiciéndolo, amándolo, abrazándolo para que eso se convierta en oportunidades de aprender y de mejorar. O podemos rechazarlo, juzgarlo y condenarlo y eso se convertirá en una lección que tendrá que repetirse porque estamos aquí únicamente para darnos cuenta, para reconocer y recordar que todo, todo, todo aquello que ocurre en nuestra vida son expresiones de amor esperando ser abrazadas y reconocidas. Todo lo que está a tu alrededor forma parte de ti. Si lo rechazas, rechazas una parte de ti y entonces esa parte no puede ser sanada y va a tener que volver a revisarse. Este es un curso de milagros. No hay nada externo a ti que no seas tú mismo. Gracias por compartir. Recordarles que durante este mes de agosto voy a empezar a coger propuestas y citas para iniciar un curso de milagros online. Todas aquellas personas que estén interesadas en iniciar un curso de milagros online me pueden escribir por WhatsApp al 317-441-7755 317-441-7755 con el más 57 para los que están fuera de Colombia y les informaré cuando iniciamos el curso y qué días van a ser. Va a ser online y también para cualquier pregunta o alguien que tenga alguna duda a través de Xiomara Xivillé a la que abrazo desde aquí. También ella les dirá cómo poder contactar conmigo y cómo poder obtener esta información. Gracias, muchas bendiciones y un fuerte abrazo. Bueno, pues también te abrazo, Fernando, y te doy las gracias infinitas por ser ese entrenador tan maravilloso. Todo lo que está afuera está adentro, así que nosotros tenemos que ir construyendo la vida y la manifestación de nuestra vida también desde nuestro interior. Abrazarnos desde la única fuerza positiva que existe en el mundo que es la fuerza del amor. ¿Qué tanto estás conectado hoy? Esa es mi pregunta. ¿Qué tanto estás conectado hoy con la fuerza del amor? ¿Qué tanto eso te mueve en tu vida? ¿Qué tanto realmente tienes anhelos y deseos de manifestar ese sueño, tu mejor sueño, esa chispa, esa inspiración y esa aspiración que tienes adentro? Desafortunadamente a veces vivimos fragmentados, vivimos en automático y yo creo que por eso al final nos enfermamos. Me gusta mucho como entender que la salud es más que la ausencia de enfermedad. Realmente cuando estamos sanos todos nuestros sistemas nos apoyan. Es como que hay una homeostasis interna, es decir, un equilibrio interno entre todos nuestros órganos, entre todos nuestros sistemas. Es como si fuera una orquesta maravillosa en donde todos están armónicamente alineados. Pero ¿qué pasa? Cuando realmente nos desconectamos de ese equilibrio, de esa armonía interiores. Ahí cuando los patógenos, cuando los virus, cuando nuestro sistema inmune literalmente hace off y se apaga. Por eso es tan importante que nosotros en el día a día construyamos esa fuerza vital. ¿Y cuál debería ser el propósito final de la medicina? Yo no sé, yo tengo una concepción de que al final la medicina debería ser más preventiva que reactiva. Es decir, deberíamos tener todo un sistema de salud que apoye nuestro bienestar en todos los cuerpos, como también lo hemos hablado aquí varias veces. No solamente somos el cuerpo físico, sino que también tenemos el cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental y por supuesto nuestra conexión con el espíritu. A veces nos enfocamos mucho. A mí me gusta como ver la vida como un triangulito. Y acá está el alma, acá está el cuerpo y acá está la mente. ¿Qué tanto de tu día le dedicas atención a tu cuerpo? ¿Qué tanto le dedicas atención a tu mente? ¿Y qué tanto le dedicas atención a tu alma? Yo creo que deberíamos tener esos porcentajes casi que iguales. La misma atención que le prestamos al cuerpo, porque muchas veces nos enfocamos solo en el cuerpo y entonces vamos a hacer ejercicio, nos conectamos con todas las dietas de moda, con todos los superalimentos que están de moda, pero dejamos a un lado la mente y no le hacemos higiene a la mente, que es tan importante. Acuérdense que yo siempre les digo que la mente es como la loca de la casa y es como el desván de los trevejos. Y si uno no le hace alistamiento y si uno no le hace higiene a ese desván, pues lo que vamos a encontrar es mucha, mucha basura, mucho mugre, mucho polvo. Así que, bueno, la invitación es que ojalá cada uno de ustedes empiece a hacer como una buena agenda, la agenda del espíritu, la agenda del bienestar, en donde chequeen qué tanto realmente le están poniendo atención a esos tres cuerpos. Al alma, por supuesto, que es nuestra conexión vital. Por supuesto, al cuerpo, que es la casita donde habita nuestra alma y tenemos que tenerla con una energía vital alta. ¿Y qué tanto le estás dedicando tiempo a nutrir tu mente? Porque lo que yo veo a veces es que, y sobre todo lo veo con mis adolescentes y con la gente de una generación, pues, un poco menor que la nuestra, es que realmente alimentan muy poquito su mente. Están tan llenos de, pues, literalmente de cosas tan light, tan vacías, que los dejan como con el coco un poco también a veces encrespado. Así que, qué rico que nutramos todos nuestros cuerpos de una manera, pues, lineal y espiral para que vayan creciendo todos juntos. Cuando nosotros nos desequilibramos y perdemos nuestra salud vital, es decir, el cuerpo físico empieza a resentirse, entonces yo lo primero que le pregunto a los pacientes es, ¿cómo te estás sintiendo? Porque miren lo lindo, a veces una persona viene con dolor de estómago y lo que tenemos que entender los terapeutas integrales es que el dolor a veces puede ser que no estés ahí en el estómago y es que el dolor puede venir porque realmente está en una relación difícil, porque hay algo que no está digiriendo bien en la vida, entonces las personas que trabajan insatisfechas, que están dentro de relaciones que no son de crecimiento y que uno no puede florecer en ellas, entonces empiezan a generar una cantidad de síntomas en el cuerpo porque es que al final esto tiene que ver con una relación directa entre emoción y energía vital. Por eso es que hoy en día está tan de moda la psiconeuroinmunología, me parece que ese término es absolutamente maravilloso porque es la triada psico de la mente o psique de la mente, neuroinmunología es porque todo lo que afecta a nuestra mente afecta directamente a nuestro cuerpo. Voy a hacer algunas lecturas de la gente que se está conectando a través de nuestras plataformas. Diana Pato, estoy enferma y esto me cae perfecto. Gracias por compartir. Diana Pato, cuéntame un poquito, me gustaría entender cuáles son los síntomas que estás teniendo para poder revisar de verdad en esas capitas que tenemos, en esas capitas de la cebolla que a veces nosotros nos vamos quedando ahí metiditos y lo que tenemos es que ir deshojando, capa por capa, que nos entristece, cómo está nuestro sistema de apoyo familiar, cómo está mi ilusión de tener un sueño realizado. Todas estas cosas son fundamentales y por eso el doctor Eduard Bach, que fue el creador de las esencias florales, decía, yo no me enfoco en la enfermedad, me enfoco es en el paciente, me enfoco realmente es en la persona. Dice el doctor Bach que las emociones desempeñan una función fundamental en la salud del cuerpo físico y por eso los remedios florales, no sé si ustedes los conocen, son las esencias de Bush o las esencias de Bach o las esencias de roca o las esencias de orquídea o las esencias de ángeles que hoy en día pues tenemos un botiquín vibracional absolutamente maravilloso. Así que claramente es tan importante enfocarnos en la emoción porque miren, en esos frasquitos se empaca toda la vibración de una flor que tiene un impacto en nuestro cuerpo emocional. Así que muy importante que entendamos la raíz. Por ejemplo, voy a darle un ejemplo, si me lo permites Diana, Diana Pato que nos está escribiendo y es que tiene un cuadro gripal, una sinusitis y una amigdalitis y le ha tocado este ciclo dos veces en 28 días, es decir, está muy recurrente. Entonces uno pensaría desde la emoción, pues la sinusitis y toda la zona, el cuadro gripal tiene que ver con nuestras vías respiratorias altas, tiene que ver con nuestra garganta y nuestras amígdalas, que acuérdense que las amígdalas también son un campo de defensa muy importante de todos los virus que entran a nuestro cuerpo y tienen que ver con nuestro quinto chakra, tienen que ver con este centro que es tan importante de la expresión. A veces nos tragamos las palabras, nos tragamos las emociones, no las expresamos y entonces todo este cuadro empieza a congestionarse, la sinusitis, viene por supuesto todo el tema de congestión nasal y todas las enfermedades que tienen que ver con los pulmones, que son nada más que tristezas guardadas y no expresadas. Así que yo te invitaría, Diana, a que revises un poquito cómo estás expresando tus emociones, es que tan fácil está siendo para ti expresar para ti misma y también para los demás en tu relación con tu pareja o con tus hijos o con tu familia en que están tus expresiones. Miren, a veces las emociones que son movimientos del alma, cuando no se expresan, se quedan congeladas dentro del cuerpo y entonces esto hace que se formen como unos paqueticos energéticos en donde la energía se bloquea. Ya saben que la energía es el prana, el chi, la energía vital, pues tiene que ir como por una buena autopista, pero ¿qué pasa cuando hay un trancón en la autopista? Claramente la energía se estanca y eso hace que se congestionen. Primero, pues obviamente los sistemas, los órganos, las células, por eso es que es tan importante hacer estos procesos de detoxificación también con nuestro cuerpo, porque a veces nos llenamos no solamente de toxinas ambientales que estamos llenitos, ¿no? El agua clorada, la atmósfera llena de gases pesados y por ahí todas las ondas electromagnéticas que tenemos constantemente con nuestros celulares, pero también nos intoxicamos de emociones negativas, de rabia, de tristeza, de rencor, de, bueno, de tantas cosas que tenemos guardadas ahí en los cajones del alma, que por eso es tan importante detoxificarnos. Así que, bueno, voy a seguir leyendo aquí y conectándome con toda la gente que está en esta mañana en esta plataforma digital. Dulce Calabaza dice, todo lo que pensamos queda en nuestra memoria celular. Sí, señora, todo queda en nuestra memoria celular. Por eso, restablecer la memoria celular es tan importante. De hecho, hay una terapia que se llama Release Memory Cellular, que es restablecer esa memoria celular. Un impacto cuando éramos chiquitos, una palabra dura de nuestros padres, una pelea cuando estábamos en el jardín, una mala mirada de una amiga cuando éramos adolescentes. Todo eso queda guardado en la memoria celular y por eso hay que acercarse a esa memoria celular. Piensa, si me estás escuchando en este momento, en algún síntoma claro que tengas en tu vida y pregúntate, ¿qué te gustaría cambiar hoy en tu vida? ¿Qué te gustaría cambiar hoy? ¿Una emoción? ¿Una circunstancia? ¿De trabajo? ¿De vida? ¿De relaciones? ¿Algún deseo que todavía no hayas podido cumplir? Y desde ahí acércate a esa sensación que te da por no tener eso, por tener ese dolor o por tener esa relación que no te está permitiendo estar feliz o por no haber alcanzado todavía tu trabajo anhelado. ¿Qué te hace sentir eso? Piensa desde la emoción y no solamente desde el intelecto. Yo a veces le digo a mis pacientes deja la mente a un lado porque a veces somos demasiado mentales y estamos tratando de justificar nuestras emociones desde la razón y resulta que a veces el corazón no sabe pensar sino que sabe sentir. Aunque está lleno de neuronas el corazón pues hay que permitirlo sentir. Por eso, cuando yo te digo ¿Qué sientes? Por ejemplo, con ese dolor de garganta o con ese dolor recurrente de cabeza o con esa vaginitis o con ese hongo que tienes en tu cuerpo ¿Qué sientes? ¿Qué te hace sentir eso? Entonces ahí aparecen emociones que son los movimientos del alma tristeza, frustración, rabia, impaciencia y entonces uno va acercándose cada vez más y esa impaciencia ¿Cómo te hace sentir? Entonces esa impaciencia a veces te hace sentir frustrado hace sentirte impaciente con tu pareja o con tus hijos y miren lo lindo porque entonces al final vamos llegando y acercándonos al core que es el corazón y es al final ¿Cómo se está sintiendo tu corazón? Me escribe en este momento Imelda Castro contándome que a un cuñado le acaban de descubrir cáncer de estómago y que la familia está devastada Pues qué importante que entendamos Hilda que a veces la enfermedad es un camino es un camino que nos lleva a retomar nuestra vida a encontrarnos con nuestros principios esenciales de lo que nos hace sentir felices Vayamos entonces por ejemplo al estómago ¿Qué pasa en el estómago? En el estómago se digiere no solamente el alimento físico también se digiere la vida ¿Por qué no estamos pudiendo digerir nuestras circunstancias de vida? ¿Qué nos impide realmente asimilar lo que está afuera y traerlo adentro como nutrición? Son todas esas preguntas que seguramente la enfermedad nos empieza a acercar a una vida más esencial a una vida con más sentido Cuando la vida pierde el sentido entonces el cuerpo pierde la dirección y empieza a enfermarse 12 y 26 del mediodía vamos a hacer una pequeña pausa recordándoles que estamos conectados en esta plataforma virtual maravillosa de Radio Online en www.radionline.com.co a través de nuestras redes en Facebook en Xiomara Chiville Oficial o en Radio Online Colombia y por supuesto a través de nuestra plataforma digital en HD de www.radionline.com.co Hacemos una pequeña pausa pero en un ratito me conecto para seguir hablando de este tema esencial que es cómo realmente gestionar nuestra salud cómo gestionar nuestro equilibrio interno a través de las terapias alternativas Ya regresamos ¡Gracias! 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 Ya regresamos con Estar Bien Ingresa a nuestro portal web www.radionline.com.co Navega y entérate de las mejores noticias de Farándula y tus famosos preferidos Deportes Estrenos musicales Teatro Cine y Tecnología Además conoce a nuestros presentadores y entérate de todos los horarios Disfruta de los videos más recientes y nuestros mejores contenidos Conéctate con nuestro portal web www.radionline.com.co Variedad Moda Música Invitados y temas de interés todos los miércoles en Marilyn a las 12 Un espacio donde podrás aprender desde la perspectiva de diferentes personas Todos los temas que son tendencia con Marilyn Patiño Marilyn a las 12 Solo en Radio Online Somos Radio Online La radio del entretenimiento en Colombia Música 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 Conéctate con las redes sociales de Radio Online En Facebook Somos Radio Online Colombia Síguenos y disfruta de nuestros Facebook Live En 140 caracteres te contamos todo en Twitter arroba radio online co y en Instagram encontrarás las fotos e historias de los mejores momentos del día Síguenos como arroba radio online co Todos nuestros contenidos en tus redes favoritas Música Música Recetas fáciles económicas nutritivas y deliciosas acompañadas con lo mejor de la actualidad Variedades y manualidades en un 2x3 Todas las curiosidades que tú quieres saber acerca de perros gatos pájaros caballos lobos delfines aquí Comenzando la tarde martes y jueves 12 del mediodía Descarga nuestra aplicación gratuita en Google Play o App Store En tu tienda de aplicaciones ingresa Radio Online Colombia y descárgala Una vez la tengas instalada en el menú lateral podrás vernos en vivo y en alta definición encontrarás también la opción para escucharnos y conocer a nuestros presentadores y talentos La programación y noticias actualizadas Descarga Radio Online en tu celular o tablet y lleva Radio Online a todas partes Esta es Tu Radio Online Si te perdiste algún detalle de nuestros programas en vivo puedes repetirlos en cualquier momento Suscríbete a nuestro canal de YouTube Radio Online Colombia y disfruta de nuestros videos exclusivos en alta definición Radio Online Sonido de alta definición 128 kilobytes por segundo las 24 horas del día Programación de entretenimiento de Radio Online Tu Radio Un viaje a lo desconocido para descifrar lo inexplicable Un encuentro con lo extraño buscando respuestas Queremos descifrar si realmente alguien nos mide Una cita con el misterio Una cita con el misterio Jueves 8 de la noche Estamos presentando Estar bien 12 y 32 del mediodía Una semana más para empezar a conectarnos con nuestra vida vital Una oportunidad para empezar a nutrir nuestro cuerpo pero también nuestra mente y por supuesto nuestra conexión con el alma Estamos hablando de la importancia de reconectarnos con esa medicina humana con esa medicina que no solamente va al síntoma sino que realmente quiere entender qué es lo que le está pasando al ser humano que está teniendo esa enfermedad y estamos hablando de una palabra que es la homeostasis interna y es cómo volver al equilibrio al final lo único que necesitamos es recalcular es recalcular la ruta entonces si tenemos una enfermedad degenerativa si tenemos un malestar si tenemos un síntoma crónico lo que tenemos que preguntarnos es qué es lo que nos está haciendo perder el equilibrio porque al final de lo que se trata la vida es de mantener ese equilibrio entre el medio ambiente externo y el medio ambiente interno por eso es tan importante que nosotros hagamos una buena adaptación al estrés ustedes saben que el estrés es la enfermedad del siglo XXI y realmente el estrés adaptativo es lo que nos va a permitir realmente sacar nuestra mejor fuerza para no perder la batalla en esta guerra que a veces es como la ley del más fuerte así que yo creo que al final lo que la medicina debería procurar es no hacerle la guerra a un síntoma sino sostener y abrazar al paciente y crear unas condiciones adecuadas de vida por eso es que a mí me encanta la medicina ayurvédica porque la medicina ayurvédica te plantea no solamente un tratamiento puntual para la enfermedad sino que te dice bueno cómo está haciendo las circunstancias de vida estás durmiendo bien estás teniendo una buena digestión ahora que una de nuestras seguidoras nos hablaba Hilda de su cuñado que tiene cáncer de estómago seguramente ese cáncer de estómago se manifiesta después de que el estómago ha estado diciendo muchas veces no estoy funcionando bien estoy inflamado tengo gases o tengo una colitis y tengo diarrea todo el tiempo pero a veces no escuchamos nuestro cuerpo y desafortunadamente nos desconectamos de él y el cuerpo nos grita y nos dice atención tengo dolor de estómago atención tengo ardor en la boca del estómago atención me duele una articulación y nosotros seguimos la vida como si nada hasta que aparece la enfermedad ya como una manifestación mucho más concreta en nuestro cuerpo vital quiero saludar a toda la gente a Johanna Vargas que se conecta desde algún rinconcito de este planeta y bueno a toda la gente que nos está también escribiendo desde Europa desde Orlando y desde Suramérica en Bolivia en Perú gracias por seguir esta ruta para estar bien entonces hablamos de qué nos puede ayudar miren Hipócrates que era el padre en la medicina decía primero que tu alimento sea la medicina y tu medicina sea tu alimento a veces lo único que tenemos que hacer es ajustar nuestra dieta hacer un ayuno por ejemplo Johanna me dice me gustaría trataras sobre el útero y los problemas de las mujeres porque no pueden quedar embarazadas mira Johanna y a ti y a todas las mujeres que nos siguen esta mañana es muy triste ver como cada día hay más enfermedades femeninas cada vez como les digo yo se nos arrugan más los senos los ovarios el útero porque estamos súper desconectadas de nuestra naturaleza femenina así que reconectarnos con esa energía femenina que está en ese calderito que se llama el útero es absolutamente fundamental y eso empieza incluso cuando somos adolescentes y nos llega nuestra primera regla nuestra primera menstruación nuestra primera luna es cómo nos conectamos con nuestro ciclo lunar con nuestro ciclo menstrual como un regalo de la vida nosotros estamos súper desconectadas de esta esencia biológica de nuestras funciones internas y por eso también es que rompemos una cantidad de leyes naturales entonces las mujeres con su menstruación siguen la vida como si nada si uno va a las culturas de a las culturas ancestrales uno ve como las mujeres durante su luna no se bañan cuando menstruan se protegen y se acuestan y se ponen un chumbe alrededor del útero durante ese tiempo no comen cosas que las enfríen mucho sino cosas calientitas y así vamos protegiendo esas funciones biológicas tan importantes y no nos desconectamos de nuestra naturaleza esencial estoy muy feliz porque acaba de llegar el doctor Pedro Carmona que estoy seguro que lo puse a correr para este compromiso maravilloso de esta plataforma para estar bien doctor Carmona gracias por correr gracias por cumplirnos a esta cita maravillosa pero bueno es que yo quería hablar hoy de medicinas vibracionales y si hay alguien en este país que conoce las medicinas vibracionales si hay alguien que realmente veo con pasión como atiende a sus pacientes y como realmente se preocupa por su paciente pues es el doctor Pedro Carmona así que le doy la bienvenida a esta hora en nuestra plataforma virtual el doctor Carmona es médico de la universidad del Rosario es homeópata del instituto homeopático de Luis Paez y es especializado en medicina vibracional doctor Carmona puede respirar y le doy la bienvenida a este espacio para estar bien no pues muchas gracias por haberme invitado y disculpas por haber llegado un poquito tarde pero gajes del oficio me lo impidieron pero estoy dispuesto a responder a todas tus preguntas pues nada eso primero me hace ver que lo más importante es el paciente y que como me dijo justo antes de llegar estoy con un paciente y no lo puedo atender y pues es más que entendible así que hablemos un poquito de esta medicina que digamos que rompe un poquito el esquema de la alopatía y que solamente se fija en el síntoma que pasa con esta medicina integrativa con esta medicina que ve al paciente más que a la enfermedad pues mira lo que pasa es que el paciente es un ser vivo la tierra es un ser vivo y todos estamos el objetivo es que el paciente mejore el que el paciente se cure con menos cantidad de tóxicos y con más posibilidades de que tenga una vida que sea buena que sea armoniosa equilibrada entonces para eso se han estudiado se han descubierto en cierta manera medicinas que son diferentes un poco diferentes a las tradicionales sin que la medicina deje de ser una lo más importante es que el paciente se sienta bien atendido y con menos tóxicos en lo posible la medicina integrativa o medicina alternativa mal llamada alternativa debería ser integrativa integra la medicina tradicional con las nuevas posibilidades menos tóxicas y que significa que los pacientes se pueden curar con medicamentos que son completamente naturales y que llevan a un equilibrio dentro de la salud todos los cuerpos tienen unos campos electromagnéticos las células en su interior son de un polo negativo y en su exterior son un polo positivo y por eso hay un intercambio iónico cuando esos intercambios son correctos entonces es cuando se produce una buena salud pero hay muchas cosas que pueden alterar ese funcionamiento hablemos un poquito de que cambia esa polaridad celular porque yo creo que al final pues esto tiene que ver con ese desequilibrio de ese medio ambiente externo que a veces nos llena de muchas cosas y el cuerpo internamente tampoco las puede como ajustar sí actualmente las enfermedades crónicas han aumentado impresionante a pesar del desarrollo médico enfermedades crónicas como artritis cáncer diabetes sí enfermedades crónicas metabólicas de artritis cáncer se han aumentado muchísimo a pesar del desarrollo y por qué se han aumentado porque estamos en un medio que está siendo muy agresivo para la salud está lleno de químicos de fertilizantes de venenos sí y los mismos medicamentos a veces estamos abusando de los medicamentos abusamos de los antibióticos y todo eso altera el funcionamiento de la polaridad de la célula pues es que además me imagino el pobre hígado tratando de ¿no? de metabolizar toda esta cantidad de tóxicos no lo logra de acuerdo entonces se va dañando pero el gran problema viene ese nivel de la membrana celular porque en la membrana celular es cuando se presentan todas las situaciones de una falta de intercambio entre los iones entonces la membrana se va dañando y se va dañando y todo lo que es el intercambio iónico como tú lo decías ahora cada vez es más difícil entonces disminuye la nutrición la desintoxicación celular también comienza a disminuir y la enfermedad crónica comienza a aparecer eso es lo que llamamos nosotros los médicos el estrés metabólico entonces el cuerpo entra en un estrés interior en donde le es muy difícil recuperarse doctor Carmona y entonces ¿cómo aparece esta medicina vibracional a darnos como recursos para la autogestión de toda esta toxicidad porque además no solamente es la toxicidad ambiental y física sino también de acá del coco y de las emociones la intoxicación mental del estrés que estamos ahorita sometidos la medicina vibracional como el nombre lo indica trabaja con vibraciones todo en la vida puede producir vibraciones no solamente es el sonido sino también el pensamiento el sentimiento los medicamentos tienen unas potencias por ejemplo los medicamentos homeopáticos tienen diferentes potencias que actúan tanto a nivel físico o mental o de equilibrio social en donde también pueden ayudar entonces todo lo que produce vibraciones es lo que ayuda a un equilibrio es combatir una vibración negativa con una vibración positiva para lograr un equilibrio por eso hasta la música sería parte de la medicina vibracional claro es que cuando hay cuando hay una sinfonía es cuando todo se equilibra todo se armoniza y tenemos que lograr eso de dentro de nosotros entrar en una armonía en una sinfonía llena de pensamientos bonitos alegres en donde haya siempre un positivismo alto o sea al final un médico debería ser un buen director de la orquesta debería ser el director de la orquesta de la vida indudable hay varios factores ahí no solamente es pensamientos y sentimientos sino también actitudes con la vida alimentación una alimentación que sea correcta libre de tóxicos ejercicio diario que es supremamente importante y tener siempre un corazón abierto a una ayuda permanente si uno si uno sirve en la vida yo creo que la vida es mucho más feliz uy sí yo creo que es al final es el propósito de la vida y es poder servir a los demás es poder entregar como dice usted doctor Carmona el corazón abierto ¿cómo funciona? porque el doctor Samuel Hahnemann hizo un descubrimiento maravilloso también con esta medicina vibracional y descubrió la homeopatía o acuñó el término de homeopatía ¿cómo funciona la homeopatía en nuestro cuerpo? es una terapia es una terapia médica en donde en donde se trabaja con sustancias que han sido diluidas de manera infinitesimal y entre más diluida esté actúa más profundamente dentro de la persona entonces hay diluciones que son muy sencillas que son que son centesimales o decimales y actúan más sobre la parte física hay muchísimos medicamentos que son bastante buenos y que trabajan sobre síntomas pero lo que logró el doctor Hahnemann es actuar de una manera integral no solamente sino sobre los síntomas sino sobre todo el paciente en su historia clínica y en su historia de vida y eso lo logra con una historia clínica bastante completa y se toman los síntomas más extraordinarios y peculiares que se han tenido durante toda la vida por eso es que usted le pregunta a uno si a uno se le ponen los cachetes fríos calientes rojos es una consulta bastante larga y exhaustiva pero al lograr entender el síntoma del paciente dentro de toda su historia los medicamentos están diseñados para poder actuar equilibrar armonizar y curar ese síntoma que viene desde hace muchos años lo increíble doctor Carmona es que la homeopatía y ciertas terapias alternativas ya están siendo aprobadas por la organización mundial de la salud sí y actualmente casi todas las cajas de compensación de nuestro país todas tienen su departamento de medicinas alternativas así complementarias pero además que me parece muy lindo ese nombre complementario porque al final la alopatía y la medicina holística deberían ser un complemento pues la medicina solamente es una claro debería solamente debería ser solo una que se complementa y se integra tanto la parte médica como la parte diríamos energética que es lo que a veces no nos han enseñado en las facultades de medicina afortunadamente ahorita hay una apertura bastante grande en educación médica y casi todas las facultades de medicina tienen sus sus materias y dentro de su de su currículum esta figura las medicinas integrativas y alternativas si hay diplomados si hay especializaciones doctor ¿cuál sería en sus 30 años de servicio a la medicina servicio a sus pacientes como el primer paso que usted recomienda para recobrar esa homeostasis ese equilibrio de la vida no solamente interno sino también externo pues yo creo que lo principal en la vida es la relación que uno tiene con uno mismo claro es estar dentro de uno mismo claro es estar siempre dentro de uno mismo es ser muy bondadoso con uno muy respetuoso uno por dentro debe de ser un templo un templo lleno de luz lleno de cosas lindas y bonitas de ser muy responsable con la vida el autocuidado es fundamental es esencial para poderlo hacer cuando uno es responsable de uno mismo y deja depender de los demás existe una plena libertad pero también existe la comprensión el comprenderse uno el saber hasta dónde puede uno llegar el poderse perdonar que es supremamente importante también porque a veces somos los jueces más críticos de nosotros mismos eso produce muchas enfermedades y lo esencial es siempre estar dándose ánimos uno mismo estar siempre diciendo yo estoy contigo ser muy buen amigo de uno y darse siempre abrazos de energía yo siempre les digo a todos por favor dense apapacheado así besitos y abrazos toda la mañana porque a veces queremos que el mundo nos abrace afuera pero nosotros ni siquiera nos damos besitos y nos decimos que tan lindo estás claro es que eso es lo más importante poco te digo es la relación con uno una relación muy amorosa y basada en principios llenos de amor y alegría se pueden revertir enfermedades como lo hemos hablado ahorita crónicas tomando como esta vía de la medicina alternativa doctor Carmona si ahorita estamos haciendo una investigación sobre lo que se llama la medicina revertiva ajá que además vienen unos médicos maravillosos que nos van a visitar ahorita en septiembre si 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 entonces esa medicina revertiva es el de revertir la enfermedad y volver la salud wow y eso lo podemos hacer ser basados en en estos principios de la relación personal y en cambiar los hábitos alimenticios y las actitudes con la vida que nos pueden estar llevando a un tipo de enfermedad como es arriba es abajo como es adentro es afuera uno manifiesta lo que está teniendo adentro si de acuerdo de acuerdo los pensamientos el escoger los pensamientos las actitudes que uno tiene si y especialmente muchas herencias que uno adquirió especialmente hábitos de alimentación o hábitos de pensamiento o actitudes de vida que son a veces de familias completas pero incluso a veces podríamos romper esa cadena genética en donde creemos que la enfermedad simplemente viene por esa cadena pero digamos que el genoma es importante pero también las circunstancias en donde ese genoma se desarrolla son fundamentales claro desde antes del nacimiento hay que tener en cuenta esto con toda su historia que uno trae de su familia de sus hábitos yo siempre quería entender esa palabra en su totalidad miasma ¿qué es un miasma? un miasma es un término acuñado en el año 1800 más o menos a todas las emanaciones de los pantanos entonces cuando las personas vivían cerca de los pantanos entonces adquirían enfermedades debido a las bacterias y a todas esas sustancias que pudieran estar haciendo daño en el ambiente y se creó el término miasma el miasma es emanación de algo malo o sea que uno hoy en día se debería limpiar de muchos miasmas que tenemos la gente que está al lado de un cultivo de flores que riegan todo el día con veneno tóxico o la gente que está en una empresa metalúrgica que todo el tiempo está inhalando cosas el medio ambiente ahorita en nuestra ciudad en Bogotá solamente es impresionante con toda la cantidad de carros con gasolina con esos humos que salen de los buses antes estamos bien si es que ese es un gran problema que tenemos que ojalá que las autoridades insistan muchísimo en ese control para limpiar el ambiente en Europa están prohibiendo ya carros con gasolina y en muchos países en el año 2025 2030 van a estar totalmente prohibidos y todos deben de ser con energía limpia yo creo que la vida nos está llevando a una vida más simple doctor Carmona ¿no piensa usted lo mismo? si eso es lo ideal volver a nuestros tiempos en donde podíamos vivir con tranquilidad y armonía pero todo depende de la actitud que tengamos nosotros claro eso ha ayudado con comer menos verduras contaminadas volver más al orgánico volver a las cosas menos empaquetadas me imagino yo sería lo ideal ¿no? comer sin químicos todo lo más natural posible claro que ahí me atrevería yo a decir algo que es la industria ¿no? la industria a veces nos bombardea con propaganda nos bombardea diciendo que hay ciertas cosas que son mucho mejores y son industrializadas y yo personalmente dentro de mi ética no estoy muy de acuerdo con eso claro no y es que vibracionalmente no es lo mismo una cosa que lleva en una caja metida 8, 10 hasta muchos años a una cosa que está acabada de coger de la tierra no pues es que ahí es en donde ya que hablamos de vibración claro la energía está ahí de todo lo que sale de la tierra nosotros nos alimentamos de lo que sale de la tierra todos los animalitos se alimentan de lo que sale de la tierra y es la vibración de la misma tierra si nosotros dañamos la tierra con químicos con fertilizantes con venenos esas vibraciones van a ser negativas y nos van a producir más daño que bien entonces el llamado doctor Carmona es a que vibremos en una buena en una buena energía que al final pues tiene que ver con quitarnos aparatos electromagnéticos hacer limpieza de nuestras casas y por supuesto de nuestra casa interior que es la más importante la más importante la casa interior y hay que sabernos proteger también hoy en día existen ayudas hay cristales hay figuras geométricas que son que producen vibraciones también y hacen también y nos dan una ayuda para que esto se equilibre dentro de esta medicina vibracional ya hablamos de la homeopatía están las esencias florales que son maravillosas que más hace parte de esta medicina vibracional que más terapias mira hay muchas terapias hay muchas muchas está la terapia de bioregulación está la la terapia con colores está la de sonidos está la de la de gemas todo lo que son las piedras preciosas yo creo que todo puede utilizarse si uno sabe cómo hacerlo digamos que un paciente llega a ese centro de unidad maravilloso que usted tiene que es el sendero del ser cómo es cómo es la anamnesis cómo sería una ruta dentro de qué se le puede ofrecer en sendero del ser porque además es divino el nombre sendero del ser es lo que nos lleva a hacer si cuando llega un paciente pues el paciente llena unos datos en donde están las las principales situaciones que ha tenido durante su vida situaciones de salud y costumbres y hábitos y luego se le hace una historia clínica bastante completa y depende de cada paciente entonces se decide la terapia que hay que hacerle generalmente en la gran mayoría comenzamos con una desintoxicación del cuerpo que eso es fundamental o sea preparando el terreno preparar hay que preparar el terreno siempre eso es básico colonterapia me imagino hacemos colonterapia colocamos sueros desintoxicantes hacemos desintoxicación iónica hacemos magnetoterapia para quitar también las energías que son negativas y limpiamos al cuerpo de todas las toxinas bacterias hongos virus o parásitos que le pueden estar alterando y luego ya de eso y si ya comenzamos dependiendo de cada persona con una terapia de podemos llamarla de reconstrucción o para poder hacer que el paciente tenga unas nuevas posibilidades de recuperación y fortalecimiento de su salud yo siempre digo que hay tres palabras que me gustan mucho en medicina digamos preventiva y es restablecer rejuvenecer y darle como una nueva vida a ese paciente si indudable la parte de la nueva vida de ese paciente me llama la atención porque es volver a nacer muchos pacientes le tienen miedo a la muerte y cuando uno muere a los malos hábitos cuando uno muere a las malas costumbres cuando uno muere a medicamentos es cuando uno nace otra vez lleno de vida y lleno de salud ahora estábamos hablando con una seguidora de como los patrones emocionales se quedan metidos como una memoria celular muy fuerte ahí adentro de nuestras celulitas y como hay que restablecer esa memoria esa memoria celular eso es supremamente importante ahí entramos ya a un terreno ya mucho más profundo en donde donde ya se utilizan medicamentos se utilizan terapias de resonancia se utilizan otras terapias en donde se debe cambiar se debe tratar de limpiar toda la información que son incorrectas dentro de la célula yo lo llamo parásitos intracelulares cuando uno limpia esos parásitos de la célula entonces la célula rejuvenece y comienza a funcionar de una manera mucho más correcta como dice usted se le organiza la polaridad se organiza la polaridad pero hay cosas hay parásitos que se pegan y esos parásitos pueden ser inclusive de varias generaciones wow porque son parásitos que son energéticos claro y van mutando de generación en generación y van mutando de generación en generación sí entonces pero no solamente así de generación en generación sino también que son implantes colocados desde muy niños y son como unos campos electromagnéticos negativos que no hacen nada bien y eso es hay que cambiarlo esta medicina hay que hacerla desde que están los bebés también sí es importante es importante conocer cómo se cría un bebé y bajo qué parámetros porque casi siempre nosotros repetimos repetimos costumbres y hábitos de nuestras familias y nuestros padres influyen mucho en eso como digo yo hay que poner intravenosamente esencias florales en todas las casas en el acueducto de nuestras ciudades deberíamos tener homeopatía y esencias florales sí en lugar de cloro y de flúor por ejemplo sería lo ideal vamos rapidísimo a conectarnos con los astros esta semana doctor Carmona porque ¿a usted le gusta la astrología? conozco el guito no lo hago muy profundamente pero ahorita leyendo un poquito sobre la historia de la astrología antes en las universidades incluso a los médicos a los físicos les daban una materia de astrología porque al final pues estamos conectados con todo lo que está fuera de nosotros vamos a ver qué nos dice María Patricia para esta semana hola gente linda nuevamente con ustedes compartiendo las noticias astrológicas de la ciencia tenemos a lo largo de la semana con toda la luna llena hoy luna llena en Pisces súper auspiciosa para visualizaciones es una luna muy inspiradora y como estamos apoyados por un gran trígono de Urano con el Sol y Saturno la inspiración está en todo su esplendor de manera que es un buen momento para aumentar nuestra fe y para generar de alguna manera como una nueva inspiración y definir nuestros objetivos manteniendonos fortalecidos en esta fuerza espiritual tenemos martes y miércoles luna llena en Aries muy buena para procesos que supongan rapidez decisión acción firmeza jueves viernes y sábados luna en Tauro una luna muy productiva buena para inversiones buena para tomar decisiones de negocios y fundamenta de alguna manera toda nuestra perspectiva con respecto al dinero con respecto a los bienes es muy favorable en ese sentido y domingo cerramos la semana con una luna llena en Géminis divertida juvenil que nos permite disfrutar y de alguna manera sacar a pasear ese niño interior a lo largo de la semana les repito tenemos este gran trígono del Sol con Urano y Saturno potencializando la inspiración pero también dándonos un impulso a nuestra autoestima y un gran equilibrio entre el deseo del cambio y la medida y el equilibrio sin embargo tendremos los aspectos adversos de Urano con Marte o con los accidentes cuide sus aparatos electrónicos y no tome decisiones apresuradas porque lo llevarían a posibles accidentes y Júpiter y Mercurio en aspecto adverso genera como una distorsión en la comunicación por eso si tiene algún caso en un tribunal en un juzgado por favor vaya bien asesorado no firme nada a la ligera tome decisiones más desde la cabeza y desde el corazón bueno esto es todo por hoy que todos sus caminos se abran que todos sus sueños se cumplan y una semana llena de milagros y bendiciones pues doctor carmón a mí me parece maravilloso conectarnos con todo porque al final pues somos parte de este universo maravilloso y por eso es que seguramente las piedras hacen su efecto por eso es que las flores también tienen su vibración sobre nuestras emociones por eso es que hoy incluso veo que se hacen esencias florales de animales también si eso es hermosísimo cuéntenos un poquito las esencias de los animales nos dan ayuda para que cumplamos nuestros propósitos ay que bonito porque los animales tienen unas características que de pronto nosotros no tenemos por ejemplo pueden volar tienen tienen posibilidades de encontrar sus alimentos de una manera mucho más fácil no se complican tanto la vida son son súper hermosos entonces por ejemplo si nosotros vemos el mundo vemos nuestra situación de vida con los ojos de águila es mucho más fácil wow que belleza es mucho más fácil verlo en todo el contenido desde la altura claro pero si lo vemos desde el punto de vista de un gorrión de un gorrión por ejemplo entonces es el es el de la libertad es el del estar picando de aquí a allá y volar con tranquilidad y con paz y armonía interior ay me encanta o las hormigas lo que tú dices las hormigas trabajan en comunidad laboriosas son laboriosas entonces darle una esencia de hormiga a todos los empleados de una empresa todos van a trabajar sin que haya más y creo que mañana se van a acabar las esencias de hormiga en el sendero de cerro o las abejas también por ejemplo hay unos muy lindos hay unos hermosos por ejemplo el delfín el delfín es de las esencias de los animales más lindas claro porque el delfín lo único que hace es ayudar a todos los demás sin interés alguno wow y se han visto como los delfines salvan salvan por ejemplo náufragos o buzos y además siempre pelean con los tiburones wow para que el ser humano se mantenga en un mejor estado entonces cuando uno comienza a estudiar a los animales y ven todas las posibilidades que hay de vida y de protección y de ayuda es cuando uno dice y ojalá yo pueda ser águila o puede ser delfín o puede ser hormiga porque ahí es donde uno se da cuenta de la vida en toda su expresión uno nunca debe ser menos que nadie pero tampoco más que nadie y los animalitos todos los animalitos todos son tan importantes como cualquier ser humano en la actualidad bueno pues voy a hacer rapidito acá un recuento de una agenda maravillosa que tenemos para vivir bonito esta semana estar bien es vivir bonito doctor carmona ahorita me preguntaba una seguidora una oyente de nuestro programa porque hay tantas enfermedades uterinas porque hay tantas enfermedades femeninas hoy en día cuál es su su mi punto de vista es que hay mucha muchas hormonas dentro de la alimentación desde desde la misma leche las vacas las vacas le están colocando hormonas de crecimiento y eso altera muchísimo el funcionamiento de las hormonas de las mujeres y me imagino que también los pollitos en los creaderos también antibióticos a unos sí y a otros no entre más industrializado este y entre más químico le colocan más se van a alterar nuestras hormonas y más las mujeres las mujeres son muy sensibles desde ese punto de vista a todo el sistema hormonal y las desequilibra bueno pues yo les tengo una invitación deliciosa este primero de septiembre a todas las mujeres que nos siguen vamos a tener un taller precioso sobre los cuatro arquetipos de la mujer que nos van a llevar a la integración de nuestra diosa interior así que el primero de septiembre quiero invitarlas y invitarlos bueno invitarlas sobre todo porque este es un taller femenino a que dancen la diosa que se conecten con esos cuatro arquetipos femeninos de la hechicera de la madre de la doncella y de la anciana sabia que hacen parte de esta danza de la vida así que el primero de septiembre pueden conectarse con nosotros a través de www.siomarachiville y ahí van a encontrar todos los detalles de este taller maravilloso que haré con la Leti Ayori que es una moon mother maravillosa discípula de Miranda Gray así que no se lo vayan a perder también viene el 8 y 9 de septiembre un increíble congreso con Daniel Goleman no sé si usted sabe quién es el escritor de inteligencia emocional que hemos hablado de la importancia de gestionar bien nuestras emociones doctor Carmona así que estará en Exposer el doctor o el escritor Daniel Goleman conferencista speaker maravilloso con también otros seis conferencistas increíbles así que bueno la cita nuestra es en Cali el 8 y 9 de septiembre y el 22 23 21 22 y 23 doctor Carmona estábamos hablando de la medicina revertiva de la importancia de conectarnos con espacios y con médicos aquí como me están diciendo todos los seguidores me dicen qué delicia tener un doctor como el doctor Carmona pues sí yo les digo que sí porque ha sido mi médico y lo quiero con el alma y por eso quería invitarlo hoy al programa entonces está el Hall Expo Bogotá y háblenos un poquito de la medicina reversiva se puede hacer a través de la alimentación doctor Carmona revertir enfermedades tan importantes como las enfermedades coronarias como la artritis como la diabetes sí claro con la alimentación se puede hay algo que el cuerpo está produciendo permanentemente que son los radicales libres y los radicales libres son tóxicos para el cuerpo y van dañando el endotelio que es la parte interior de los vasos sanguíneos y los van destruyendo ese es el origen de la arterioesclerosis y posteriormente del Alzheimer y de infartos y trombosis cerebrales y todo se debe a que hay un exceso de radicales libres cuando nosotros tomamos los antioxidantes como las vitaminas C o con alimentos que combaten los radicales libres es cuando la enfermedad comienza a revertirse y los medicamentos se van dejando lentamente por eso se llama medicina revertiva entonces va uno limpiando las arterias pero con una alimentación adecuada libre de tóxicos de químicos de alimentos industrializados que es lo que nos permite integrar unos alimentos que sean naturales y que están basados en antioxidantes y en eso se basa la medicina revertiva entonces va a venir el doctor Campbell que es un que es un está nominado para el premio nobel de medicina por un libro que él escribió basado en estudios en la china durante 40 años en donde él descubrió que muchas de las enfermedades actuales se deben a una mala alimentación lo que él llamaba una alimentación occidentalizada es decir basada en comida rápida con químicos con fertilizantes y con venenos preservativos pues entonces el llamado doctor Carmona es a que nos unamos a esta medicina del futuro que además lo lindo que yo veo es que es la medicina del futuro pero volviendo a lo simple a lo sencillo a lo orgánico a lo que realmente respeta nuestro medio ambiente interior si se puede llamar una alimentación paleolítica que era la de los antepasados donde estaban basados solamente en verduras frutas y en las personas que tenían sus atos eran vacas pollos que eran criados todo de manera natural claro entonces eso sería lo ideal o sea hay que irse a vivir a una finca doctor Carmona idealmente idealmente irse a vivir a una finca a cultivar nuestras lechuguitas y a tener nuestros animales nuestros pollitos y vaquitas que están comiendo pasto delicioso bueno pues nada como siempre el tiempo es oro gracias por acompañarnos nos está preguntando que cómo se llama el libro el libro se llama estudio china es un libro súper recomendado es un estudio cruzado entre la nutrición de Estados Unidos y China y realmente al final con unas conclusiones muy importantes de cómo realmente debemos nutrir nuestro medio ambiente interno que al final es lo que usted está diciendo doctor Carmona sí hay que notar que ese libro se puede encontrar gratis por internet entonces lo pueden bajar wow lo buscan como www.studiochina no 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 se busca el estudio de China ah el estudio china o el estudio de China de China y se puede bajar totalmente por internet bueno pues espero que aquí Nano Scallón que nos está siguiendo lo consiga por internet gratuitamente porque realmente vale la pena leer este libro y vale la pena estar con el doctor Campbell 21, 22 y 23 de septiembre realmente creo que es una visita única porque el doctor Campbell pues ya tiene también su edad y creo que pues tenerlo en Colombia pues va a ser un privilegio maravilloso este es el libro se llama Estudio China y bueno doctor Carmona como siempre darle las gracias nos deja una cajita de herramientas para esta semana que tarea nos pondría para mejorar nuestra vida nuestra salud y por supuesto nuestra vitalidad yo creo que lo que les dije ahorita hace unos minutos lo principal es la relación que uno tiene con uno mismo respeto responsabilidad amor propio comprensión perdón y muchos ánimos siempre permanentemente bueno seguiremos en este sendero del ser maravilloso con médicos como usted estoy segura que nosotros los pacientes vamos a encontrar una vida más equilibrada mil y mil gracias a ustedes gracias por seguirnos por acompañarnos en esta hora vital para empezar la semana recargados de buenas herramientas para construir una vida en equilibrio y estar bien los quiero con el alma que va ahí cerquita a la vida de ustedes en su corazón y ustedes en mi corazón que tengan una feliz tarde la vida de ustedes Pero tú no